Hola amigos, increíble lo que acaba de suceder, Deportivo Cali campeón, Deportivo Cali campeón yo creo que el 90% de las personas que no eran hinchas del Deportivo Cali daban por hecho que el Tolima era el campeón del fútbol colombiano pero pues esto es lo hermoso de este deporte que es completamente impredecible primero que todo felicitaciones, felicitaciones al Cali que también tengo que decirlo yo daba por campeón a cualquiera en este semestre menos al Deportivo Cali es que el Cali empezó muy mal, incluso yo creo que hasta mitad de este torneo, de este segundo semestre iba pésimo, iba muy mal y yo dije no, el Cali no tiene ni siquiera chance de entrar al famoso grupo de los 8 y véanlo donde está, campeón en condición de visitante frente al Deportivo Estolima que sabemos que es un equipo muy muy duro, sea donde sea pero, como es la vida, le dieron un poquito de su propia medicina al conjunto de Ibagué y la verdad es que estoy muy pero muy sorprendido, este último partido el Cali lo jugó como si hubiera estado en casa pese a que en el partido en casa, en su casa, en Cali hubo una polémica tremenda en la que un jugador del conjunto azucarero da un codazo le da un codazo pero de cárcel al jugador del Tolima y no lo expulsaron que pereza con las polémicas hasta el final digamos que afortunadamente no hubo una polémica tan grande en este segundo partido de la final a excepción del penalti, el cual, bueno, el cual le da el título al Deportivo Cali mi pregunta viene a lo siguiente ¿por qué pitan esta mano? ¿por qué pitan esta mano? que yo digo, bueno, sí, digo que es penal y no pitaron la de la final entre Millonarios y Tolima en el primer semestre que fue una mano que estaba abierta, descarada, increíble en la cual dije yo, vale, de pronto no hay penal por la intención del jugador del Tolima, ¿vale? y de todas maneras Millonarios si perdió esa final fue por el mismo Millonarios pero olvidándonos de eso, olvidándonos de eso ¿por qué sí pitaron esta mano en el partido entre Cali y el Tolima y no pitaron la mano entre Tolima y Millonarios en el primer semestre? pero bueno, como siempre el arbitraje del fútbol colombiano siendo polémico, siendo un desastre pero con esto no quiero decir que el Cali no merecía el campeonato Dios mío, despegaron de una manera increíble se metieron al grupo de los ocho dieron muchísima pelea a ver, sin palabras, sin palabras sin palabras con este deportivo Cali que derrota muy bien al Deportes Tolima que también merecía algo más que también merecía algo más por algo llegaron los dos a esta gran final pero solamente podía ganar uno y fue el Deportivo Cali la verdad es que mis felicitaciones décima estrella y pues me da rabia me da un poquito de lo que llamamos envidia esa envidia de la buena porque seguimos viendo cómo celebran otros equipos del fútbol colombiano y nuestro equipo Millonarios todavía a pesar de estar ahí cerca pues eso no sirve para absolutamente nada se puede tener muy buen fútbol se puede estar ahí, ahí en los primeros lugares pero si no ganas título pues no sirve para absolutamente nada y pues nos da esa envidia de la buena esa envidia de la buena en la que el Cali que también llevaba rato que no conseguía título pues ahí está y un Deportes Tolima que se está convirtiendo año tras año en uno de los grandes del país llegando a finales Dios mío ¿cuántas finales no ha tenido el Tolima en los últimos años? siempre peleando en semifinales siempre estando ahí en lo último de nuestro torneo entonces pues chévere ¿no? chévere también por el Deportes Tolima y equipos como Millonarios que se van quedando van pasando el tiempo y a ver y los títulos para cuándo y ojo por ahí se anunció que Borja se iba para el Junior de Barranquilla se llevaron a Giraldo y a Uribe de Millonarios van a llevar a Borja bueno se está hablando de que es por las elecciones que se vienen en Barranquilla ¿vale? pero independientemente de eso por favor qué pedazo de equipo que se están armando y mientras tanto en el conjunto embajador lo único que se está pensando es en cómo obtener dinero con los pocos jugadores que se tienen así que vamos a ver si en realidad las directivas de Millonarios no se van a poner las pilas y los hinchas tenemos que ver cómo celebran los demás equipos y nosotros decir no pasa nada hasta el siguiente semestre lo volveremos a intentar mientras que los otros siguen y siguen y siguen ganando y a ver por favor directivas de Millonarios la hinchada se respeta pero bueno aquí no vamos a hablar de Millonarios felicitaciones Deportivo Cali no me quiero extender mucho más una campaña que repito fue casi que paupérrima hasta la mitad de la liga de este segundo semestre de ahí despegaron de una manera increíble y amigos tengo que ser sincero yo daba hasta por campeón al Pereira antes que al Cali yo al Cali no lo tenía en mis números pero no lo tenía ahí presente como candidato al título de resto a muchos equipos sí pero vean cómo es el fútbol lo demostraron le metieron increíble lo del Deportivo Cali sin palabras sin palabras un título muy merecido gracias a todo el esfuerzo que realizaron que no fue para nada sencillo que no fue para nada fácil y en un grupo complicadísimo es que no tenían un grupo tan poco fácil después de entrar a los 8 que podíamos haber dicho sí no es que el Cali entró ahí pero en los grupos no va a hacer nada va a pasar o el Junior o Nacional pero el Cali no y veanlo dejándonos me incluyo callados a muchos que dijimos que no o sea no cualquiera iba a ganar menos el Cali ese eso era lo que había dicho yo y veanlos merecido felicitaciones y pues el Tolima recibir un poquito de su propia medicina el Tolima quitándole títulos a los demás fuera de casa ahora se lo quitan a ellos espero que les haya gustado mi humilde opinión y este video si es así les encargo un pedazo de like si no están suscritos que esperan para suscribirse no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima el cielo es azul y mi pañuelo blanco mi equipo millonarios me trupo con el alma y con el corazón a mi Dios yo le canto millonarios